la alegría no está en las cosas está en nosotros y la verdad es que las cosas materiales cuando las recibimos y nos producen mucha alegría pero es una alegría momentánea y como nosotros prolongamos esa alegría no hay duda que depende de nosotros yo he descubierto que ayudar a las personas me produce una felicidad enorme y además una conexión tremenda con ellas yo creo que todos ustedes han practicado muchísimo eso durante esta pandemia tener cosas materiales nos ha entretenido pero no nos ha llenado lo que más nos ha llenado es y nos ha dado cierta felicidad son los momentos digamos donde implica las emociones de otras personas o el bienestar de otras personas y y y y y y y y Gracias.